Baila para mí, baila para mí, te deseo también tanto amor que mi corazón pierde la razón. ¡Adiós! Baila para mí, baila para mí, baila para mí. Bruma de suelo, cantando sin tu vida, sin besos tuya, vivir sin tu palpita. Impensable es perderte en mi destino, no es probable admirarte, es imposible olvidarte. ¡Adiós! ¡Adiós! Si tú no te llevas, no puedo sino más. Mirando una vez más, todo lo que te prohibí, impensable es perderte, del destino a durarte, y malcantables son tus sueños, imposible es olvidarte. Baila para mí, baila para mí, te deseo también tanto amor que mi corazón pierde la razón, para morir contigo, quiero besar tu boca, en esta noche loca de amor. Baila para mí, baila para mí, te deseo también tanto amor que mi corazón pierde la razón, para morir contigo, quiero besar tu boca, en esta noche loca de amor. Soy amante de la luna. ¿Cuántos son los más lejos, que mi amor te deseo también tanto amor Para morir contigo Quiero gozar tu boca En esa noche lo pego Baila para mí, baila para mí Te deseo de tu y te loco Buscar mi corazón Que el baila bajo Para morir contigo Quiero gozar tu boca En esa noche lo pego Baila para mí Baila para mí Baila para mí Te deseo de tu y te loco Que el baila bajo Que el baila bajo Para morir contigo Quiero gozar tu boca En esa noche lo pego Soy la gente de la luna ¡Gracias!